Como cada mañana, Marta deja a su pequeña de tres años... ...en un centro de educación infantil. Volverán a verse... ...por la tarde. Esa es una parte de la historia. La otra transcurre en esta oficina. Gemma y Clara, dos emprendedoras de Sevilla... ...han desarrollado una aplicación que hará que Marta... ...esté informada en tiempo real... ...de todo lo que haga su hija en el aula. En este curso hay unos 8.500 alumnos... ...usando día a día la aplicación. Es decir, las familias de 8.500 alumnos... ...están recibiendo la información a través de Kinder Clos. Sabrá, por ejemplo, que la pequeña ha desayunado hoy poco. El tema de la nutrición de los niños... ...que para mí es básico con Kinder Clos... ...que nos cuenta qué es lo que ha comido... ...y la cantidad, entonces eso nos da conocimiento... ...de qué es lo que les gusta a nuestros hijos. Y si se encuentra bien, se ha ido al baño... ...se ha dormido siesta y más. Aquí, día a día, podemos mandar un mensaje de difusión... ...lo llamamos, un mensaje en grupo a todas las familias... ...del aula, explicando lo que hemos trabajado hoy... ...y fomentando pues eso, la labor educativa del centro. Tan fácil como que la educadora mande un mensaje... ...a través de la tablet... ...para que lo reciba el familiar allá donde esté. ¿Qué tal mi niño? ¿Cómo ha pasado la mañana? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque a lo mejor ella piensa que no ha comido... ...¿Por qué no ha desayunado? Son preguntas que las mismas madres le pueden hacer a la seño... ...y la seño puede contestar en el mismo momento. Y respira, claro que te da tranquilidad, por supuesto. 200 centros de toda España han introducido Kinder Clos. Sus creadoras impulsan su implantación ahora en otros países... ...Chile, México y Argentina. Mientras, la vida transcurre plácida y divertida en el aula.